El aumento del salario mínimo para el próximo año será considerable, anticipó la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien espera hacer un anuncio sobre el tema en diciembre. Desde que asumió como presidente, López Obrador ha aumentado el salario mínimo cada año, incluso muy por encima de la inflación. Para 2023, el salario mínimo se incrementa en un 20% interanual a unos 355 dólares mensuales, a pesar de los constantes incrementos, que el mandatario asegura no inciden en la inflación. México tiene uno de los salarios más bajos de América Latina.